Adoración Yo soy consciente, me doy cuenta de las cosas Por eso tú eres pura y bella ni una rosa Adoración Adoración porque tú dudas de la mía Si tú bien sabes que soy tuyo todavía Si es que cuando yo estoy triste y abatido Me das aliento, corazón me has comprendido Adoración no crees que es pura fantasía Lo que yo siento que eres tú la vida mía Soy consciente y me doy cuenta de las cosas Por eso tú eres pura y bella ni una rosa Adoración Eres tú mi adoración Adoración Eres tú mi adoración Adoración Eres tú mi adoración Adoración, eres tú mi adoración Adoración, eres tú mi adoración Eres tú la vida mía, pienso en ti todito el día Adoración, eres tú mi adoración Adoración, 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 adoración Adoración, adoración, eres tú mi adoración Sobre todita la cosa pura y bella y una rosa Adoración, eres tú mi adoración Si esto existe y abandido, solo tú lo has comprendido Adoración, eres tú mi adoración Oye Choki, suena tu bongo, oye Choki Oye Choki, suena tu bongo, oye Choki Oye Choki, suena tu bongo, oye Choki Oye Choki, oye Choki Oye Choki, oye Choki Oye Choki, suena tu bongo, oye Choki Oye Choki, suena tu bongo, oye Choki Oye Choki, suena tu bongo, oye Choki Adoración, adoración, adoración Adoración, adoración ¡Suscríbete al canal!